Así es gente, tras haber debutado ante Brasil, hacer un partidazo ante Argentina y dar una asistencia ante Venezuela para un golazo, Joao Grimaldo ya es nuevo jugador del Sporting Braga de Portugal, como lo están escuchando, esto ya es oficial. Joao Grimaldo viajó hace horas a Europa, específicamente a Portugal, para cerrar el contrato de la forma más rápida posible. Y ya gente, esto está 100% cerrado. Joao Grimaldo, el joven jugador de Sporting Cristal, ya no es jugador del equipo celeste y ahora ya pertenece al club portugués. Que lo mejor de todo esto, algo que tenemos que destacar es que este, su nuevo equipo, de Joao Grimaldo, actualmente se encuentra peleando. La Liga de Portugal puede ser campeón y lo más importante, está disputando la Champions League en un grupo muy pero muy importante. Así es, frente a Unión Berlín, frente al Napoli y frente al Real Madrid, donde este equipo aún tiene posibilidades de clasificar a la siguiente fase. ¿Cómo lo están escuchando? Joao Grimaldo no va a llegar a cualquier equipo de Europa para pelear por el descenso o jugar una segunda división? Claro que no, gente. Joao Grimaldo llegará de forma directa al equipo principal. Lo mejor de todo esto es que no ha firmado para quedar en la reserva o para quedar en alguna división menor de este club. Claro que no, Joao Grimaldo acaba de cerrar el contrato para llegar directo al primer equipo del Sporting Braga de Portugal. Equipo que está peleando cosas muy importantes y si tenemos en cuenta ya algunos otros fichajes de jugadores peruanos que también llegaron de jugar en la Liga Local para Europa, esperemos que este sea un caso muy diferente. Recordemos que ya fueron varios los jugadores de la selección peruana incluso que llegaron a Europa pero no pudieron quedarse por mucho tiempo o que lo peor aún, ni siquiera están jugando actualmente a pesar de estar en equipos importantes. Es un caso muy parecido a lo que sucedió con Persiliza, llegó a Portugal y no hizo absolutamente nada. Es el caso también muy parecido al de Marcos López. Está actualmente en el Feyenoord, un equipo muy importante. Está disputando la Champions League, también está peleando por ganar la Liga de Países Bajos. Actual campeón incluso de esa competición. Pero a pesar de todo esto, Marcos López es suplente en ese equipo. No está jugando casi nada y por todo ello se ve el rendimiento luego en la selección nacional ya que no llega con partidos jugados al equipo nacional. Gente, esperemos que esto no sea así con Joao Grimaldo ya que algo que tenemos que destacar y una gran noticia para este jugador es que a ese equipo donde llegará el jugador que en la selección peruana ya está ganándose la titularidad. Lo bueno de todo esto es que hay muchos lesionados y esto puede incluso aumentar la posibilidad de que Joao Grimaldo llegue directo a ser hasta titular en este club teniendo en cuenta que tiene un gran nivel y también es muy joven. Tiene una gran velocidad y una gran calidad para el regate. Esto en Europa se requiere muchísimo ya que es un nivel mucho más alto. Así que ya saben gente, déjenme ustedes en los comentarios qué opinan al respecto y si creen también que como este jugador ya llegó a un equipo importante de Europa también pueden hacerlo los demás jugadores jóvenes que ya debutaron con la selección peruana ya que son muy buenos, son jóvenes y tienen una gran capacidad para brillar en este continente tan competitivo y mejor aún si van a disputar torneos internacionales como lo son la Champions League por ejemplo. Teniendo en cuenta que todo ese rendimiento luego será aplicado en la selección peruana pensando en la Copa América o en las eliminatorias por la Copa del Mundo. Nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y adiós gente. Chau chau gente.